Si le digo la verdad, no sé, quizás se pueda molestar, tal vez Si yo le digo que me gusta, a lo mejor se va, se asusta Y no la vuelvo a ver jamás Si le digo que mi mente está, que no la veo como amiga, no que va Que yo no quiero hacerle daño, no como ese hijo lagra, que no la supo valorar Dile que baile esta canción, conmigo pa' olvidarle, que pida otra de rock Y que hoy le llegue tarde, que me haga el amor, que olvide ser cobarde Esta locura que siento yo aquí, la veo y ya la quiero desvestir Esta canción la hice pa' que baile conmigo hasta las dos, pa' que llegue tarde Y me haga el amor, que olvide ser cobarde Esta locura que siento yo aquí, la veo y ya la quiero desvestir No, no, no lo puedes negar, quiere lo que quiere, lo puedo notar Usa pa' escribirme siempre en Instagram, yo sé que conmigo se quiere vengar Está loca por verme, agarra mi mano pa' que nunca la suelte Amigo, yo no creo en la suerte, dile a ese bobo que conmigo se pierde Y no vamos donde nadie nos vea, le hago los truquitos y siempre se marea Lo hacemos muy criminal, muy, muy criminal Dile que se quede bailar Esta canción conmigo pa' olvidarle Que pida otra de rock y que hoy le llegue tarde Que me haga el amor, que olvide ese cobarde Esta locura que siento yo aquí La veo y ahora quiero repetir Esta canción la hice pa' que baile Conmigo hasta la go' pa' que llegue tarde Y me haga el amor, que olvide ese cobarde Esta locura que siento yo aquí La veo y ahora quiero repetir Dicen que los amigos no se besan en la boca Entonces prefiero ser su enemigo Ella me cae bien pero que haría mejor Sin ropa en mi cama y quitándose el frío Yo sé que conmigo ya se siente diferente No sé cuando me besas impaciente Cuando me miras le veo la mente Está loca por verme Agarra mi mano pa' que nunca la suerte Amigo yo no creo en la suerte Dile hace poco que conmigo se pierde Y nos vamos donde nadie nos vea Hago los truquitos y siempre se marea Lo hacemos muy criminal Muy, muy criminal Dile que se queda bailar Esta canción Pa' que cante Pa' que baile Pa' que baile Dile que baile esta canción Conmigo pa' olvidarle Que pida otra de ron Y que le llegue tarde Que me haga el amor Que olvide ese cobarde Esta locura que siento yo aquí La bebé ya la quiero desvestir Esta canción La hice pa' que baile Conmigo hasta las dos Pa' que llegue tarde Que me haga el amor Que olvide ese cobarde Esta locura que siento yo aquí La bebé ya la quiero desvestir La bebé ya la quiero desvestir La bebé ya la quiero desvestir Que me haga el amor Que me haga el amor Gracias.